Estamos muy contentos acá en el programa de recibir a Mariana Lifshitz. Acá ella se define como realizadora audiovisual, pero además me contó un montón de otras cosas, como que estudió Sociología en la Universidad de Buenos Aires. Después se dio cuenta que le interesaban otras cosas y entonces anduvo por lo audiovisual en la ORT y trabajó en varias editoras como productora. En forma independiente, editando largometrajes y series documentales e informes periodísticos. Y ahí como que se fue metiendo y ella dice me interesó la reflexión sobre lo social y en la realización de documentales encontré un modo de aunar mi profesión con mis inquietudes personales. La verdad que como resultado de un poco de todo este recorrido nos encontramos con una película que vimos con Elena el otro día que se está dando actualmente en el Centro Cultural de la Cooperación y con un valor muy accesible para que vaya mucha gente. con una película que se llama Primer Grado, Tres Países y que plantea una serie de cuestiones interesantes para poder reflexionar y revisar y pensar acerca de lo que le pasa a un niño de seis años en tres lugares diferentes del mundo, como son Finlandia, Francia y Buenos Aires. Y bueno, bienvenida Mariana, ¿cómo estás? Un placer de tenerte acá y de haber visto la película fundamentalmente. Muchas gracias por haberme invitado y por ayudarme a promocionar la película. La verdad es que estamos muy contentos, estoy feliz, el equipo de producción, estamos todos muy contentos por la repercusión que está teniendo. La película se programó en el Centro Cultural de la Cooperación para pasarse los cinco jueves de marzo, ya pasaron tres funciones a sala llena. La película generó mucho interés y mucho revuelo, por decirlo así, en el ámbito docente, en el ámbito académico especializado en educación. Nos han escrito desde distintas provincias y de otros países también, preguntándonos cómo pueden acceder a la película. Yo no hice una película pensando en que sea un material para los docentes, sino el público que yo tenía en mente eran mis pares, madres y padres de clase media, porque la película está planteada desde una mirada de clase media. Y yo le hablaba a mis pares, madres y padres de clase media con hijos en edad escolar, preguntándonos por la escuela pública, qué tiene que ver con nosotros, qué vamos a hacer con ellas, si es algo que también es nuestra responsabilidad y nuestro interés. Ese era como el disparador que yo tenía. No pensé tanto en los docentes, porque como yo no soy docente, si me hubiera propuesto hacer una película para ellos, me hubiera parecido que no estaba a la altura. Eso es muy interesante, porque Mariana, cuando charlamos acerca de esta entrevista y yo le contaba que tenía ganas de que viniera al programa, me decían, no me preguntes nada de educación. Y realmente creo que esto es lo más genuino que tiene la película, que en realidad es como un disparador que a uno como docente le da para pensar un montón de cosas, solamente con ver tres situaciones tan distintos y tres procesos de acompañamiento de estas mamás a sus hijos de primer grado. Y entonces me parece que esto es en principio lo que más impacta de la película y seguramente todas las situaciones en donde se forma un docente da para poder reflexionar al respecto. Sí, fue muy importante para mí, cuando estaba haciendo la investigación para la película, cursé la materia Sociología de la Educación en la Universidad de Buenos Aires, en la cátedra que en ese momento estaba Emilio Tenti y Fanfani, ahora la titular es Nora Gluss, los dos están entrevistados hacia el final de la película, parece como la parte de la voz académica. Sí, sí, tal cual. Bueno, fue muy importante para mí haber pasado por la cursada de la facultad porque me abrió la cabeza hacia un montón de temas que desconocía del conflicto educativo y me dio una mirada a partir de la cual construí el guión. Entonces, si bien es una película que no es académica, es la voz de tres madres y hay mucha presencia de chicos, hay entrevistas a maestras, pero las entrevistamos desde nuestro lugar de madres. Totalmente. Entonces, pero aunque no se dice, digamos, no es intelectual, no está intelectualizada, pero sí está pensada para poner en escena problemáticas educativas que yo sabía que existían por ese paso por la facultad, digamos. Pero también hay un lugar muy importante a lo que le pasa al familiar, al padre o a la madre acompañando a ese hijo, ¿no? Entonces, aparece como este gran tema que hoy en día, bueno, está como muy en boca de muchos de los docentes y como una problemática interesante para meterse, para pensar que tiene que ver con la comunicación entre la familia y la escuela, ¿no? Totalmente. Y como en los tres países es distinto. ¿El cual? Están influenciados por lo cultural, ¿no? Por las costumbres, por la idiosincrasia de cada país. Y la mirada sobre los docentes de los padres. Acá en Argentina que están tan cuestionados, recién la entrevista que estaban haciendo hablaba de eso también. Entonces, los padres, por lo menos los padres de clase media, yo creo que la mayoría tenemos como el ojo puesto ahí viendo, bueno, a ver cómo es la maestra, el maestro que le tocó, ¿viste? Como que están. Previamente desconfiamos y se tiene que ganar nuestra confianza, ¿no? Por ahí en otros países aparece, por lo menos aparece en la película esto de, yo confío en lo que van a hacer y ni me ocupo, Exactamente, en Finlandia sobre todo, donde la escuela es una institución tan prestigiosa, sigue siendo una institución fuerte donde la familia no se mete. Es algo que el Estado resuelve, pero acá hay algo que también en la entrevista recién que hicieron, está bueno para comparar, ¿no? En Finlandia los docentes están entre los asalariados mejor pagos. Es una carrera a la que quieren acceder muchísima gente, de muchísimo prestigio, uno de cada diez que se presentan, quedan para ser docentes, es gente súper formada. Sí, sí. Hay una entrevista a un maestro finlandés que habla en español en la película, que él dice, si yo, por ejemplo, voy a arreglar mi auto al taller mecánico, bueno, tengo como un respeto especial ahí, me miran de una manera especial por ser maestro. sí, porque soy maestro, sí, sí, dice, cuenta la anécdota con una, con un cariño y un orgullo de estar en ese lugar, ¿no? Exactamente, entonces, bueno, después podemos hablar de los métodos educativos de Finlandia, de un montón de otras cuestiones, pero me parece que eso es básico para el resultado que ellos obtienen en la educación. Sí, tal cual. Y también lo que aparece muy fuertemente en la película tiene que ver con esta posibilidad o no que tienen algunas escuelas de mostrarse y de dar espacio a que el adulto acompañante de cada uno de los chicos, familiares, familiares, padre, padre, madre pueda acceder a tener, este, a mostrarse en la escuela, a tener una entrevista con la docente, a tener una entrevista con la, este, con la directora y participar, ¿no? y me parece que acá en Argentina, bueno, eso estaba, ¿no? Como, no las dejaban entrar mucho a... Eso para filmar la película. Claro, exactamente. en cuanto a la filmación de la película, que también se puso en evidencia, eso, ¿cómo se sienten? Pienso, esa es una reflexión mía, ¿no? ¿Cómo se siente la escuela o los directivos o los decentes con respecto a la mirada de la sociedad hacia ellos? En la escuela de Finlandia nos abrieron las puertas, no hubo ningún problema, el director no tuvo que consultar con sus superiores, él autorizó la filmación, fue un camarógrafo argentino, amigo de la mamá, Argentina que vivía allá, y registraron un montón de escenas de clases en acción, un montón de la vida en el interior de la escuela sin ningún problema, el director los acompañaba como en un circuito turístico. Estamos mostrando, claro, orgullosos. Sí, sí, sí. Ya saben ellos que la escuela en Finlandia es mostrada en el mundo con orgullo, bueno, en Argentina y en Francia no fue así, fue muy curioso que en los dos países, en ninguno de los dos nos dijeron, no, no pueden filmar, pero tampoco llegó la aprobación, como que la iban pateando. en Argentina la maestra dijo que sí, me gustaría, acepto que me entrevisten, hay que pedirle autorización a la directora, la directora dijo, sí, estoy de acuerdo, pero hay que pedir autorización a la supervisora, pero dijo, sí, estoy de acuerdo, pero hay que pedir autorización a la dirección de primaria, en dirección de primaria tiene que autorizar a la dirección general de escuelas, vuelvan a llamar, y ahí llamábamos, llamábamos y nunca llegaba esa autorización, hasta que terminaba el año, tengo que terminar la película, finalmente, y hasta que uno se canse y diga, bueno, no la hago. Claro, finalmente entrevistamos a la maestra en un bar, la condición era que estuviera sin delantal, porque, digamos, tenía que estar como fuera de su rol de funcionaria, digamos, entonces en un bar sin delantal ella hablaba desde su lugar, y las imágenes que hay en el interior de la escuela son las que grabé yo, o grabó, bueno, el primer día de clases, Carolina, la mamá francesa, estaba acá en Argentina, ella es realizadora, y grabó ella, pero como cualquier padre familiar que está en el acto del primer día de clases, digamos, sin pedir autorización. Bueno, después tuvimos la autorización de los padres para los chicos que aparecen ahí, pero son imágenes registradas desde el lugar de madre, y en Francia pasó lo mismo. Yo quería decir algo con relación a esto tan interesante que están charlando, porque también está bueno enmarcar los contextos, las situaciones educativas y pedagógicas, digamos, en un contexto más amplio, y cuando ustedes hablaban recién de Finlandia, que es un país que acá se pone como ejemplo, sobre todo en los últimos tiempos, recordaba una frase de Sonia Alesa, la secretaria general de CETERA, que decía, queremos la educación de Finlandia, y queremos también los salarios de los docentes, y las condiciones de enseñar y aprender de los docentes que trabajan en las escuelas finlandesas. Entonces creo que tenemos que pensar, aunque tu película, digamos, no aborda, digamos, el tema de la pedagogía en sí, o de la situación de los docentes en particular, creo que es importante enmarcarlo, como para, para también ver esas diferencias, ¿no? Que, bueno, lo que pasa en Finlandia no es lo que pasa en la Argentina, y menos con las políticas educativas que se están llevando adelante en este momento, ¿no? Sí, claramente lo que se ve en la película es el nivel de inversión, en relación al ambiente, en relación al modo de funcionamiento, y la dinámica que tiene una escuela, en donde, es bueno, hay otras posibilidades económicas, ¿no? Claro, y además... Y otra inversión. Por eso, la inversión, sí, 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 totalmente. Y no solo lo escolar, porque también se sabe que para que un chico pueda aprender, tiene que venir desde la casa, bien alimentado, sano, en un contexto saludable de vivienda, entonces el Estado está presente ahí también. Claro. Sí, sí, sí. Y en el caso de Francia, si bien no es un país con un Estado benefactor tan fuerte como el de Finlandia, sí, es un país muy rico, es más rico que Finlandia en su PBI, pero si bien es más, digamos, el neoliberalismo impregno más en Francia, que en Finlandia, pero igual, ahí, hacia el final de la película, tenemos una conversación con la mamá francesa, en la que hablamos en ese sentido, ¿no? ¿Cuánto influye la línea del gobierno en cuanto a la política económica, en las políticas educativas? Y ella dice, no, no, no creo que el hecho de que haya un gobierno más liberal haga que en la escuela se pierda presupuesto, que haya menos presupuesto educativo, hay políticas sociales que se sostienen, digamos, más allá del gobierno que esté en el poder. Entonces, por ejemplo, ella dice, eso también se diferencia con nosotros. Claro que acá cambia el signo del político, del gobierno, y cambian las políticas que se venían haciendo, y hay cosas que no debería, digamos, un acuerdo básico que debería seguir más allá de otras cuestiones. Entonces, un ejemplo solo, por ejemplo, ella dice, en las escuelas donde la población es más vulnerable, se les da mayor presupuesto, porque se sabe que son escuelas que necesitan otros recursos para enfrentar los problemas que tienen. Claro. Mariana, otra cosa interesantísima de la película es en relación a la autonomía de los chicos, ¿no? Cómo, este, digamos, en distintos países aparece la posibilidad de los niños de, bueno, autogestionar su camino, y los padres tienen una mirada de compañía distinta por ahí a esta pasión latinoamericana y maternal que tenemos acá, ¿no? ¿Qué tal si vamos a un corte musical y volvemos y hablamos sobre este tema de la autonomía que te está planteando Adri? Dale. Bueno. ¿Vamos? Vamos. Seguinos en Instagram por Sintonía Educar. La Lala 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 Tama La Lala Lala Lalaitteral England La Lala 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 La Lala 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 Querido amigo Figari Pintor de la tierra mía Usted nunca imaginó que honka a donde le daría De tanto mirar sus cuadros Aquí en tierras vecinas Me di cuenta que pintó música como la mía Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía Don Figari, compañero de la vida Hay que ver con qué dulzura, pintos de la raza mía Don Figari, compañero de la vida Hay que ver con qué ternura, pintos de la raza mía Don ve la loca, don ve, parte madera, madera Dale a los cueros morenos, que resuene los cantombres Por Figari una vez más, que resuene los cantombres Por Figari una vez más Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía Hoy me embarga la emoción y se aumenta la poesía La música y la pintura, andan por la misma vía Usted pinta la emoción, yo verso con armonía Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía Don Figari, compañero de la vida Hay que ver con qué dulzura, pintos de la raza mía Don Figari, compañero de la vida Hay que ver con qué ternura, pintos de la raza mía Rompe la loca, rompe, parte madera, madera Dale a los cueros morenos, que resuene los cantombres Por Figari una vez más Rompe la loca, rompe, parte madera, madera Dale a los cueros morenos, que resuene los cantombres Por Figari una vez más Rompe la loca, rompe, parte madera, madera Dale a los cueros morenos, que resuene los cantombres Por Figari una vez más Que resuene los cantombres Por Figari una vez más Que resuene los cantombres Por Figari Una vez más Recién estábamos escuchando en el corte musical El candombe para Figari Interpretado por Pablo Rutín Qué lindo, un candombe Ahí está, media mañana Tenemos un problema, chicas Con el tema de los compositores de las canciones Porque googleamos siempre y ponemos los nombres de los compositores Pero muchas veces acá nos damos cuenta O de los intérpretes Claro, tenemos seguro los intérpretes Lo que no tenemos seguro es los compositores que realizaron esas canciones que ponemos Esos temas musicales Así que algunas veces podemos equivocarnos Y ante... Si alguien sabe, claro Que nos chifle Claro, ante la duda a veces preferimos callar Bueno, seguimos acá con Mariana Lifchik Hablando de esta película un ratito más ¿Qué les parece, chicas? Sí, porque primer grado tres países Se llama la película Que se está dando los jueves a las... 21 horas A las 21 horas En el Centro Cultural de la Cooperación Ahí en Corrientes 1, 5, 4, 3 Al 1500 Quedan dos funciones más Quedan dos funciones Los próximos dos jueves de marzo El jueves 22 y jueves 29 El 29 es jueves santo Y hay función Ah, bien Está bueno porque es un día que por ahí la gente... No todo el mundo trabaja Y entonces tiene como más posibilidades de salir Y saber que puede hacer una salida distinta Es muy interesante la película Realmente nos quedamos nosotras, Elena y yo viéndola Estábamos ahí como muy atraídas Y hablábamos acerca de... Había quedado pendiente la pregunta acerca de lo que se ve en la película En relación a la autonomía de los pibes, ¿no? Tan distinto por parte de lo que propone la escuela Y tan distinto por parte de lo que las madres En este caso en la película Este... Digamos, recogen de eso que propone la escuela Y bueno, interactúan con esa posibilidad Que los chicos se las arreglan solos en un montón de aspectos, ¿no? Eso se ve muy claramente en la película Agustina, la mamá que está en Finlandia Ella es argentina Entonces su mirada sobre la sociedad finlandesa Es la de una argentina Entonces ella cuenta en un momento Que el primer día de clases de la hija Va a la escuela Y estaban todos los padres sacando fotos Como suele suceder en el primer día de clases Al segundo día de clases va a buscarla La hija de la escuela Y se encuentra que es la única mamá Es muy linda esa imagen Porque ella dice Yo estaba sola en la puerta de la escuela Y los chicos salían y me contaban cosas Claro, y ella era la única Es muy linda Todos los chicos se vuelven solos Y el resto se vuelven solos Claro Como era nuestra infancia Íbamos y veníamos solos Sí, contraposición de esta escena tuya Este... Porque aparece el hijo de Mariana en la película Este... En donde vos haces todo un ritual para levantarlo Y lo vestís y lo mimás Y le das besos y qué sé yo Más de uno se debe haber sentido muy identificado Yo me sentí identificada De vestirlos dormidos y esas cosas Claro, ella cuenta que desde los tres años Los chicos se visten solos allá Ella dice Bueno, está bien Porque si la maestra tiene que vestir a todos en el jardín Al recreo Cuando terminó de vestirlo Ya tenía el recreo Hace referencia a que hace tanto frío Y tienen tanta ropa para ponerse Que no terminaría nunca Pero ella me había contado No quedó esa charla en la película Pero me había contado Que la autonomía es algo que fomenta La sociedad finlandesa Además de la escuela Es algo cultural muy fuerte Que también tiene su contracara Esta parte no apareció en la película Pero tiene su contracara En la soledad en un punto Porque es como que la gente Tiene que ser fuerte Y arreglársela sola De adulta también El pedir ayuda Como que no es algo Que esté muy bien visto Tienen más bien incorporado El resolver solo sus cosas Entonces puede generar angustia Eso también en un punto Son como dos caras Sí, sí Son absolutamente claras Las diferencias Y las miradas Se nota así como Muy diferenciado Y eso está muy bueno De lo que uno Con lo que uno se encuentra Es verdad lo que dice Elena En relación a Bueno, uno muchas veces Se siente identificado Con algo que le pasó a uno Como madre Y con otras cosas Decían No, yo nunca haría Una cosa así Y en Francia también Es distinto Porque ellas contaban Que en primer grado Los chicos ya iban a natación En la escuela Los llevaban a natación En Finlandia Se las arreglan solos La maestra está En el pasillo de los baños Y los chicos Hacen todo solos En primer grado Exacto Y en Francia Carolina La mamá francesa Ella dice Dos veces por semana Cuando van a natación La escuela pide A dos o tres papás Que vengan Que colaboren A ayudar a los chicos A cambiarse Bueno, en Argentina Los chicos van a Por lo menos en Buenos Aires En la escuela de mi hijo Recién en cuarto grado Hacen natación Bueno, ya no en cuarto grado Son autosuficientes En ese sentido Sí Ya no lo cambio más yo Bueno, bueno más Está muy bien Está muy bien Y lo otro que aparece En la peli Que también es muy interesante Y bueno Tantas veces hemos conversado Acá en este programa Acerca del rol del docente ¿No? Cómo Por un lado aparece Bueno Esto que vos Relatas En relación a lo que querés Para la educación De tu hijo En la escuela Que tiene que ver Con que Bueno Pueda tener esta pasión Por Por el aprendizaje ¿No? Que pueda disfrutar De esa situación De aprender Y cómo los docentes Bueno Lo que se ve en la película Es que Bueno Van haciendo Como malabares Para poder Estar entre eso Y otras cuestiones Que van surgiendo ¿No? Claro Sí, sí Yo lo que veo Como madre Hablo ¿No? Porque No soy especialista En el tema Ni nada Pero lo que veo Como madre Y me parece Que compartimos Las familias De clase media Es que Hay mucha variedad De docentes Y entonces Te pueden tocar Docentes súper apasionados Súper formados Interesados En buscar opciones En resolver los conflictos Que se presentan En el grado Y que los chicos Entonces se enriquecen Un montón De ese aprendizaje O no O lo opuesto Entonces Que eso Es azaroso Y es un poco Como que al principio Del año Uno está diciendo Bueno A ver qué maestro Le va a tocar Y según eso Viste Tendrá un año Escolar rico O un año Escolar pobre Bueno Esto te puede pasar Tanto en la escuela Pública Como en la escuela Privada Totalmente Porque también aparece En la película Sería para Otra entrevista Digamos Con Mariana Pero realmente Lo que se Se transmite En la película Es esto De que Hay ciertos Prejuicios De pensar Que la escuela Pública Tiene determinadas Características Que no siempre Es así Porque de hecho Hay una directora Que aparece En la película De una escuela Pública Que plantea Cuestiones bien Diferentes A las que uno Podría Tener como El prejuicio De pensar Que sucede En una escuela Pública Pero también En una escuela Privada A veces Te encuentras Con grupos De 35 pibes En donde la maestra No da abasto Para poder Acompañar El proceso De aprendizaje De cada uno O no O digamos Otros proyectos En donde Se tienen en cuenta Otras cuestiones Claro Totalmente No es una cuestión De la escuela Pública Es un problema De la educación En el país En general Igualmente En Francia También están Bastante Bajo la lupa Los docentes No es algo Exclusivo Del tercer mundo Digamos No es que es un problema Que el primer mundo Tenga resuelto El que los docentes Estén cuestionando Finlandia es como Un mundo aparte Yo creo que también Mi reflexión Es que Mucha gente Se queja Dice Que la escuela Ya es una institución Perimida Que arrastramos Del siglo XVIII Pero a la vez La necesitamos No se inventó Algo superador De la escuela Para educar A toda una generación Entonces En esa tensión Entre tener Una institución Que heredamos De otra época Y la necesidad De continuar con ella Me parece que En esa tensión Se juegan Muchos de los problemas Mariana ¿Qué dijeron Las madres Amigas tuyas Cuando vieron la peli? Contame cortito Les gustó mucho Sí Pasó algo Muy lindo Que fue que En la función Estreno En el Centro Cultural De la Cooperación Las dos Estaban con su familia Acá en Buenos Aires De vacaciones Porque coincidió Con las vacaciones De invierno De Europa De casualidad Si lo hubiéramos programado Hubiera sido muy difícil Que suceda Entonces Pudimos presentar La película Las tres juntas Con todos los chicos Fue fantástico Lindo Bueno Yo quiero terminar La entrevista Con algo que vos decís Al final de la película Que tiene que ver Con dos preguntas Y que me parece Que un poco Nos define a todos Con esto de ¿Qué mundo Les dejamos A nuestros niños? ¿No? Vos Te referís A los hijos Pero yo lo podría Como ampliar A los niños En relación Al rol de madre O al rol de docente Pero también ¿Qué niños Le dejamos A este mundo? ¿No? Y que un poco Me parece Que resume Como lo que La película Quiere transmitir Totalmente Así que Yo te agradezco Un montón No sé si vos querés Decirnos algo Más chiquitito Pero realmente Para nosotros Fue muy interesante Ver la película Ojalá Se pueda difundir Recién fuera De micrófono Nos contabas Que hay posibilidades De que Sí La verdad que Lo que queríamos Con la película Era hacer un aporte Que enriquezca El debate Sobre educación Y estamos muy contentos De que eso pasó Sí Claro Y nos interesa Que todas aquellas personas O instituciones Que quieran contar Con la película Para trabajarla La puedan tener Entonces Si no se va a proyectar En el lugar Donde estén En la película Vamos a De acá un tiempito A subirla A alguna plataforma Que por ahí es Vimeo Vamos a editar DVDs Para que pueda llegar A todos lados Entonces lo que les propongo Es que entren a la página De Facebook De la película Pongan primer grado En tres países En Facebook Les va a aparecer la página Y ahí vamos a ir publicando Entonces si quieren Ir fijándose Darle me gusta Para que les aparezca Ahí vamos a publicar Cuando esté lista La difusión A través de Vimeo O DVD Bueno Buenísimo Mil gracias Por haber venido Te liberamos ahora Para que sigas Con tus cosas Y estamos en contacto Porque por ahí Se te ocurre Hacer otra película Y estaríamos dispuestas A verla Seguro que sí Deme tiempo Porque hacer un documental Te puede llevar Mínimo cinco años ¿Cuánto tiempo te llevó? Y desde el 2002 Empecé la investigación Así que Es montonado Sacá la cuenta Muchas gracias Mariana Lipschik Estamos en contacto Muchísimas gracias a ustedes ¡Gracias a ustedes!